Algo así. Momento angular. Tú sabes lo que le dices... Bueno, ahora lo cuento, espérate, que no es el momento. No es el momento. Momento angular es M por M por R por V. La masa por producto escalar de el vector posición, producto vectorial, la velocidad. Es decir, perpendicular al vector posición y la velocidad. Voy a hacer un dibujito. Tengo aquí la tierra que está dando vuelta, este es vector posición, con respecto al centro, vamos a poner el centro ahí, ¿vale? Y la velocidad va para allá. Si se está moviendo para allá. Entonces, esto es R por V, L va para acá. Es un vector. Es un vector y los vectores pueden ser momentos, ¿vale? Y ahora bien existe. ¿Qué le dice un vector a otro? ¿Qué quiere hablar con él? ¿Tienes un momento? ¡Qué chistaco! Dice, calcula el momento angular y la velocidad areolar de Venus en su órbita casi circular de radio. Venus es un planeta un poco fastidiado porque hay 500 grados y está lleno de ácido y nitrato. ¿Y cómo? ¿500 grados como cuando hace poniente? Sí, 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 más o menos. Un día de poniente así por aquí. Teniendo en cuenta que su periodo es 224,7 días. Y su masa... ¡Qué bonito, ¿eh? La física es que es bonita, vamos! ¡Callaos, chicas! ¿Cómo calculo yo ahí la velocidad aquí, ya? Pues vale, suponiendo que el ángulo es 90, porque esto sería m por r por v por el seno del ángulo. Vamos sobre en el 90 y me da 1, m por r por v. Pero yo no tengo ahí la v. ¿Qué hago? A mí como suelen venir los libros así, la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. ¿Suena eso o no? Eso es lo que yo... O lo que tú has dicho es más fácil, 2 pi r partido el periodo, ¿no? El espacio que recorre es un círculo de 2 pi r de longitud y tarda... Porque tarda un año, vamos. ¿Vale? Yo prefiero lo de r por p. ¿Cómo? Que r por p. Que r por p. Mejor lo que p. Ah, lo que son. Ah, vale, 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 sí, lo mismo. Es que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. Entonces, sí, pues ponéis la masa aquí y te queda r por p. De paso. Bueno, ¿qué tenemos que poner? La L. Ya lo tenemos aquí, ¿no? Pues la masa la tenemos. ¿Pero el periodo? ¿Tú tienes el periodo, no? No, no, te pregunto si lo tienes. Es radio, ¿eh? R por r, r cuadrado. Y el periodo, hay que ponerlo en segundos. Sería 224,7 por... 24 por 3600. ¿Vale? Y la fórmula de velocidad areolar, que es la primera que veo, es esta. L da... 1,65 por 10 elevado a 40. Una burrada. Y esto es L partido 2m. 2 por la masa. 1,9 por 10 elevado a 15. Y ahora viene la parte que a mí me gusta, ¿vale?